El IE tiene la deferencia de atendernos el doctor Alfredo Gutiérrez Girón, economista jefe del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas. Alfredo, Mario Nacinovi saluda, muchas gracias por atendernos. Buenas noches, Mario, y gracias a ustedes por el llamado. Bueno, Alfredo, fueron entre tantas cosas que han sucedido en esta semana, ustedes fueron protagonistas también fundamentales, porque se desarrolló el Congreso Anual y allí habló el Presidente, hablaron algunos economistas reconocidos, el exministro de Economía, Cavallo, el ministro de Economía, Caputo, la Canciller. Creo que es momento de formular un balance de ese importante encuentro. Y además en una semana en la que además se estaban produciendo acontecimientos importantes en cuanto a las relaciones exteriores, algunas informaciones como los índices de precios. La verdad que tuvieron un protagonismo muy importante justamente en esta semana, ¿no es cierto? Sí, la verdad que fue una reunión con una concurrencia muy nutrida, 1.400 personas y más, había habido 1.000 que entrando y saliendo la vieron por streaming. Y como usted dice, con figuras de primer nivel, yo le diría, aparte de los funcionarios y exfuncionarios, por Cavallo, la presidencia de Ricardo Arriazzo, y José E. Abacerrate, que siempre es una de la lista con temas de economía muy sofisticado, va a ir al proyecto, así que las voces estuvieron repartidas y equilibradas. Y bueno, más allá de las exposiciones del presidente, obviamente hubo un desarrollo de cuestiones como la inflación, futuro de la dinámica de precios relativos, la cuestión del tipo de cambio y de los restricciones cambiarios, que estuvieron de alguna manera encarnados en la presentación del doctor Cavallo, el tema del tipo de cambio real, que nos abordó también Arriazzo, y los funcionarios hicieron un balance de la gestión de lo que se puede esperar el ministro de Economía y el presidente, ¿no es cierto? El presidente en realidad dio casi una clase de, que habló una hora diez más o menos, dio una clase de economía de formación de precios, cómo se forman los precios, de la idea que es un poco sofisticada, del equilibrio general, con buena capacidad, se nota por sus pasos, por los claustros y por las aulas, con bastante pedagogía, puso un punto, puntos que son difíciles de explicar, y creo que convenía aclararlos, lujos que uno se da por tener un presidente licenciado en Economía, como usted sabe, es el primer presidente economista que tenemos, y se lo digo yo que soy de la cuarta camada de licenciados en Economía que produjo este querido suelo, ¿no? Así que, bueno, fue realmente instructivo y consistió la atención de la gente. Bueno, más allá de ello, creemos, porque lo estamos viendo, lo que está sucediendo en estas últimas jornadas, que hay un incremento del valor nominal, vamos a aclarar esto, el tipo de cambio, habría que hacer una curva, una estadística, a ver si estamos por sobre el récord real del tipo de cambio, que es otra cosa diferente, pero bueno, parece ser que está esta discusión en el tapete, ¿qué se puede decir de esto, Alfredo? Mire, le digo, seguro que un nivel récord, cuando uno mira una serie bien larga de tiempo, digamos de 40 o 50 años, mi corazón, uno podría pensar si es un nivel alto para el último par de años y buscar hacer una comparación ahí, y uno llegaría a la conclusión que tampoco, es un nivel demasiado alto. Uno diría que después de tanta quietud, hay como una explicación fácil y sencilla, es decirle, mire, como estuvo tanto tiempo parado, en algún momento se va a poner en movimiento, independientemente de que la tasa de inflación baje, porque en realidad además de bajar la tasa de inflación, está bajando a todo trapo la tasa de interés, porque la política de tasa de interés que lleva adelante el Banco Central, apunta a eso. No sabemos si para buscar bajar el costo de los pases con que esteriliza el Banco Central, y de esa manera reducir esa fuente de expansión monetaria que siempre andan dando vuelta, o si se debe a que, porque ha coincidido, de golpe se ha realivado el debate de la salida del CEPO y de la salida del régimen cambiario, de nuevo el tema de las competencias de monedas, que nunca nos olvidamos, está de nuevo dando vuelta. ¿Por qué no explicamos esto de las competencias de monedas? Digamos, cuando se planteó inicialmente la dolarización, como que iba a ser una de las primeras medidas de esta gestión, era la dolarización. Sin embargo, hubo una larga lista de economistas, incluso el actual Ministro de Economía, que decidió que no estaban dadas las brevas, todavía las brevas no estaban maduras, como decía Saavedra, para avanzar en ese sentido. Y que tenía más sentido el tema de que permitir una convivencia de pesos y de dólares en un sistema que gradualmente, al irse cerrando las fuentes de expansión monetaria, porque no habría déficit fiscal y porque no habría que remunerar estos pases, ya transformados en letras de tesorería seguramente, entonces no habría fuente de generación de pesos en la economía y circularían a la par pesos y dólares que los agentes económicos tienen encima, digamos, y convivirían las dos monedas y se transaría en una u otra. Para lo cual, dicho sea de paso, usted necesita urgente que la ley, creo que estaba en el DNU, la verdad que no me acuerdo, que haya un instrumento legal que permita, le dé al dólar poder cancelatorio. O sea, que cuando usted va a una escribanía a hacer una operación, no tenga que hacer todo ese periplo de pasar por pesos, usted lleva los 80.000 dólares y se lleva la escritura del departamento de dos ambientes y acá estamos todos contentos. O sea, eso es darle poder cancelatorio, ¿no? Se necesita una ley para esto. Y para eso, porque hay un, eso, que estaba, que lo había instrumentado Cavallo en la Comunicidad, quedó, fue para atrás durante el siguiente gobierno, no de la Rúa, sino a partir del 2002, se fue para atrás y se le quitó específicamente esa posibilidad al dólar. No se podían cancelar deudas en dólares. Uno no puede comprar un café o pagar una cuenta en el restaurante en dólares, cosas que sí podía hacer en los 90. Uno necesita ese paso y de ahí arrancar, ¿no es cierto? Bueno, a ver, estamos, ¿dónde está el riesgo y la línea? Usted lo explicó recién, técnicamente, ¿no? En volver a lo que no funcionó muchas veces, hasta ahora por lo menos viene funcionando, o sea, hasta ahora viene funcionando el ancla fiscal. ¿Cuál es el riesgo de también que lo que está pasando con el dólar también pasa a ser un ancla cambiario, un ancla de dólar que ya vemos que a veces ha fracasado en el pasado, Alfredo? Le cuento. El ancla fiscal, como usted dice, está funcionando, pero debo decirle, acá tengo la planilla adelante, que en enero el superávit primario fue 2.000 millones de pesos, en febrero 1.200, en marzo 600 y en abril 200, 260. O sea, usted va viendo que va bajando, ¿no es cierto? Va bajando, correcto. Ojo, ojo, porque no me quiero extender, pero si uno mira la dinámica del gasto, en los mismos datos que provee el gobierno, ahí se ve que si bien siguen por debajo de la inflación, ya no siguen tanto por debajo de la inflación, se están empezando a aproximar la dinámica de los gastos a la tasa de la inflación. Entonces, ojo que ahí uno, y el gobierno lo tiene clarísimo, estoy seguro, porque el presidente lo ha dicho 80 veces, no hay que perder de vista eso. Dicho eso, acá hay un problema de que con el tipo de cambio nominal corrigiéndose al 2, una tasa de inflación del 6%, para poner un número en mayo, o del 5%, sigue siendo un tipo de cambio que se está atrasando mes a mes. Yo no le diría, yo quiero escaparle al debate si está atrasado o no, pero lo que es indubitable es que se está atrasando, porque los números son claritos en ese sentido. Ahora, por otro lado, ¿cuál sería una forma genuina, más allá de hacer un ajuste nominal, por ejemplo, del oficial para acercarlo al del mercado libre? Porque sabemos que eso en el pasado ha generado que, es más, pasó ya de movida con esta administración, que los precios de los bienes y servicios en la economía, los empresarios, los fijaron con un supuesto tipo de cambio del orden de los 2.000 pesos que no aconteció al principio. O sea, ¿cómo se evita que el perro siga mordiéndose la cola, como tantas veces? Bueno, lo primero es que hay que hacer claro en los mensajes. Es cierto, los empresarios, con mentalidad, digamos, y las experiencias en Argentina, muchos de ellos hicieron lo que usted dice. Pero también es cierto que habíamos tenido, 15 días antes de que asumiera este gobierno, un debate donde parecía, y vuelvo a usar el término que la dolarización iba a ser inminente al tipo de cambio que diera lugar. El ministro de Economía, finalmente designado, que no era el que aparecía al principio en los papeles, fue mucho más cauto y dijo, no, bueno, la dolarización, vamos a ver primero cómo funciona la competencia de monedas si podemos llegar, y después la dolarización en la estación de llegada y no de partida. Esa turbulencia, ese debate, fue lo que motivó de alguna manera el susto, si me permite el término, de los empresarios. Yo creo que explica buena parte de él sobre adelantamiento en la aplicación de precios en dólares. Ese error no se puede volver a cometer. Eso para empezar. Y para seguir, el camino requiere... Si usted tiene la reforma de la ley base operativa, aprobada y operativa, usted no necesita una gran corrección cambiable. Una economía... Es clave el tema de... O sea, vamos a poner nuestros términos y voy a pedirle a Gerardito que me ponga en pantalla la imagen del día, que es la imagen del presidente en la revista Time, en una semana en donde hubo también todo tipo de conflictos con España, que va a generar incluso la presencia de la canciller la semana que viene la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado. Pero, más allá de esos ruidos, lo de ayer, lo del UNAPAR, acá estamos en otro tema que es... Usted lo está señalando, lo está poniendo el acento, que es... Lo que es clave es que esta ley finalmente sea sancionada. No sé si con cambios en el Senado, que vuelva a diputados, porque obviamente que si hay cambios en el Senado no tiene que volver a diputados, esto es a entender lo que podemos decir los operadores, quienes toman decisiones, es importante, no solamente a lo mejor por contenido, sino, a ver, esto lo digo yo, también por lo que significaría desde el punto de vista político. Sin duda. Nosotros necesitamos esa economía flexible y la ley y esos instrumentos que están en su mayoría previstos ahí son el mejor mecanismo. Para lo cual, se necesita el instrumento y después hay que gestionarlo eficientemente. Porque si yo tengo una ley y después no la sé aplicar, yo doy por supuesto que el gobierno está en condiciones y con la sabiduría y expertise necesaria para poder aplicar la vida. Pero no es una cosa para descartar. Eso le alivia a usted un montón que si no cuenta con eso, uno necesita o un receso más profundo o un tipo de cambio más depreciado. Cualquiera de las dos alternativas es un horror. Comienza a quedar cada vez más lejos la B corta. Por ejemplo. Bien, bien. Ahora tenemos que entrar a lo mejor en el campo del análisis político-sociológico, ¿no es cierto? O sea, esto va por mi cuenta, pero es obvio que es obvio que hay o puede haber algún límite en la sociedad. Estamos viendo como a lo mejor misiones puede ser un indicador preocupante, ¿no es cierto?, lo que está sucediendo hoy con incidentes en posadas. O sea, hay que hacer una sintonía muy fina, ¿no es cierto?, entre justamente esta transición y lo que yo también va por mi cuento, esto es Alfredo. Uno se pregunta, quienes están en este momento impidiendo no votando esta norma en el Senado, más allá de las negociaciones, que el oficialismo insiste, que se está cerca de un acuerdo, quienes, vamos a decirlo también así, quienes están poniendo palos en la rueda, también tienen una responsabilidad institucional importante en este momento y no sé si van más allá de un criterio ideológico, principista y si no van trasgrediendo una norma de especulación política que le vaya mal, porque si le va bien, a lo mejor nunca volvemos, Alfredo. Son leyes, es una ley importante, Mario. ¿Son? Es una reforma importante. Correcto. que la economía necesita. Bien, bien. Este, sí, este, yo hago estas reflexiones por mi cuenta porque me parece que son varias y está, este, como decía un colega, todo tiene que ver con todo, ¿no es cierto? en este momento una cosa está implicada con la otra, ¿no? Eso es lo que explicó el otro día el presidente, cuando habló del modelo de equilibrio general. Correcto. Todo tiene que ver con todo. Alfredo, no lo entretenemos más, le agradecemos mucho que se haya, este, hecho estos minutos para con nosotros, y además porque queríamos reflejar de alguna forma, una vez más, el éxito que tuvo un nuevo congreso del IAE, ¿no? Bueno, muchas gracias, Mario. Un gran abrazo, gracias por atendernos. Ahí estaba el doctor Alfredo Gutiérrez Giró, economista jefe del Instituto Argentino Ejecutivo de Finanzas.